Gracias por ver el video. En esta ocasión vamos a comentar qué es lo que más se vende o qué servicios más se brinda en este centro veterinario. Acompáñenme, por favor. En esta ocasión vamos a presentar lo que viene a ser el tema de cortes y baños. Hacemos cortes y baños semiprofesionales dependiendo la raza, el tamaño y cobramos según el tiempo que nosotros nos dedicamos. En esta ocasión tenemos una perrita criolla que se deja manipular. El precio varía entre 40 a 50 soles porque el animalito se deja manipular. En esta ocasión tenemos acá un Shih Tzu que no es tan manipularle como esta perrita. Entonces en el Shih Tzu el costo viene entre 80 a 90 soles. ¿Pero por qué es más el costo? Porque tenemos que tener demasiada paciencia para poder realizarle lo que es la estética calina. El servicio consiste cepillado, limpieza dental, consiste limpieza de orejas, un baño, depende de lo que el dueño requiera y también de lo que necesite el animal. Si el animal está infestado de parásitos se le hace un baño parasitario. Si el animal está con alguna complejidad como dermatitis, tiene problemas de piel, se le hace un baño medicado. En esta ocasión a estos animalitos a los dos le hemos dado un baño con aloe vera y un baño de antipulgas para poder mejorar el tema de lo que es el tema parasitario. A ambos le cobramos acá 40, 80 soles, 120 soles. Los dueños ya van a venir a recoger, el servicio está completo. Lo único que faltaría sería la desparasitación en ambos caninos y con eso concluiríamos el servicio. Otro, también vamos a realizar lo que viene a ser el tema de lo que es la alimentación balanceada. También se le da consejos en esta veterinaria, cosas por el estilo. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.